Para los dos ex ministros desde la asamblea, los legisladores esperan que sea el inicio de la búsqueda de justicia. Todos tienen que ir ante la justicia, prácticamente se ha vivido un año de verdad muy penoso. En 2019 ha habido persecuciones políticas, ha habido un golpe de estado, por lo tanto, acá nadie puede salvarse. Ambas ex autoridades fueron acusadas por el delito de asociación delictuosa, debido a una gran participación durante el golpe de estado en 2019. Por lo tanto, yo creo que sean ex ministros, sean ex comandantes, porque ha habido luto y dolor, inclusive ha habido presos políticos, más de 1500 detenidos que teníamos heridos. Por lo tanto, eso no tiene que ser en la impunidad, por lo tanto, caiga quien caiga, tiene que someterse a la justicia. Por su parte, el diputado Freddy López asegura que este es el comienzo en este proceso investigativo, ya que hay más de 100 personas que deberían estar siendo investigadas. Hoy es sorprendente, es sorprendente de que algunos militares, algunos policías, les den el proceso abreviado y prácticamente ellos ya están fuera. Ya de lo que es las responsabilidades. Ahora nos enteramos de que, de la misma forma, hay ministros que hoy están entrando en un proceso abreviado, se están culpándose.